Y millones de fieles mexicanos están a la espera de la llegada del Papa Francisco. Dani, Dani es alguien que se aferra a la vida día a día y su deseo es estar de cerca con el Papa. Dani es todo un guerrero, pues cuando nació le dijeron que solo viviría unas horas. Se me pasó el parto, tuvo hipoxiana, una tal sufrimiento fetal y tiene parálisis cerebral. Pues ha sido difícil. Él realmente es un guerrero, ha luchado por estar aquí. Es un niño feliz, pero sí le ha costado trabajo. Le ha costado trabajo comer, sus intestinos no trabajan tan rápido como debiera. Entonces, para él la vida es un poquito más difícil, pero la vive con alegría. A Dani le gustan las luchas, el fútbol y adora los pasteles. Sin dejar a un lado sus deberes como católico, religión que le ha inculcado su madre. Se emociona, pues se hace que del Papa. Él sabe bien la diferencia. Él sabe quién es Dios, él sabe quién es Cristo, él sabe quién es la Virgen. Él sabe, él diferencia. Él recibe la comunión y la recibe con toda la solemnidad que merece ese acto. La familia de Dani se considera afortunada, pues han padecido de cáncer y han logrado salir adelante. Yo sufrí de cáncer también. Yo sufrí de cáncer, de mamá. Y realmente cuando yo tuve el cáncer de mamá decían que no me pueden operar, que tenía cáncer en hueso. Y me decían, es increíble que esta mujer esté tan mal, porque realmente su semblante no lo demuestra. Por lo que ahora que se enteraron que estaría el Papa Francisco en Ecatepec, han buscado que puedan estar presentes en la misa. Tenía la oportunidad de inscribirme a lo de las vallas, pero decían, no le veo sentido ir yo sola. O sea, yo necesito que él vaya, que él lo viva. Me encantaría poder estar ahí. Para la celebración litúrgica se contempla un lugar para 300 enfermos. Por lo que les están solicitando, les permitan estar ahí y pedir un milagro para Dani y su mamá, quien se encuentra propensa al cáncer. Informó María de los Ángeles Velasco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.